Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Este martes 23 de enero de 2024, el juez Kevin Castel, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, dará a conocer la resolución a la petición de la Fiscalía de Estados Unidos y la defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sobre el cambio de la fecha de inicio del juicio. Este martes 23 de enero de 2024, el juez Kevin Castel, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, dará a conocer la resolución a la petición de la Fiscalía de Estados Unidos y la defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sobre el cambio de fecha del inicio del juicio. La Corte llevará a cabo una audiencia sobre los asuntos abordados en la audiencia del Gobierno Dos Cartas, el 19 de enero de 2024, el 23 de enero de 2023, dice parte de la carta firmada por Kevin Castel. El expresidente Juan Orlando Hernández estará presente junto a representantes de la Fiscalía de Estados Unidos para nuevamente exponer sus quejas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Se requiere la presencia del Gobierno de cada acusado y del abogado de cada acusado. El Gobierno se encargará de la presentación de cada acusado. Así lo ordeno, concluye el documento oficial firmado por Castel. En la audiencia preliminar al juicio de Juan Orlando Hernández, el exmandatario hondureño pidió a un defensor público y posponer la fecha del inicio del juicio. La Corte llevará a cabo una audiencia sobre los asuntos abordados en la audiencia del Gobierno. El Gobierno se encargará de la presentación y del abogado de cada acusado para nuevamente exponer sus quejas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Así lo ordenó, concluyendo el documento oficial firmado por el juez Castel. También la Fiscalía de Estados Unidos se mostró a favor de aplazar el inicio del juicio de 30 a 45 días por problemas con su respectivo defensor legal. El Gobierno solicita respetuosamente que la Corte, en una exparte base, realizar una investigación adicional sobre las circunstancias de la insatisfacción de Hernández y Bonilla con sus respectivos abogados. Además, el Gobierno respetuosamente sostiene que no tiene ninguna objeción a la solicitud de Hernández de designar un abogado litigante adicional y un breve aplazamiento del juicio si es necesario. En relación con ese nombramiento, dice parte del escrito firmado por Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York. La Fiscalía no se opone a la solicitud de Hernández hecha por primera vez en su correo electrónico al señor Colón y reiterada en la conferencia del 18 de enero de que se nombre abogados y litigantes adicionales. El expresidente acusado de narcotráfico en un tribunal de Estados Unidos también solicitó en la última audiencia previa al comienzo del juicio cambiar de abogado, lo que de inmediato le fue denegado por el juez Kevin Castell. Una intervención telefónica entre dos cabecillas de la Mara Salvatrucha MS-13 es analizada por la Fiscalía de Nueva York para ser presentada como medio de prueba en el juicio que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández en un documento presentado a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Una intervención telefónica entre dos cabecillas de la Mara Salvatrucha MS-13 es analizada por la Fiscalía de Nueva York para ser presentada como medio de prueba en el juicio que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández. En documento presentado a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, que entre las pruebas presentadas a los acusados figuran archivos de audio de llamadas interceptadas por las autoridades hondureñas en relación con una investigación sobre la MS-13 y su líder, Alexander Mendoza, alias El Porqui, que las autoridades hondureñas proporcionaron posteriormente al gobierno. Dentro de las pruebas presentadas a los acusados en relación con una investigación sobre la MS-13 y su líder, Alexander Mendoza, alias El Porqui, las autoridades hondureñas proporcionaron posteriormente el gobierno de Estados Unidos y a la Fiscalía dichas intervenciones de las llamadas, las cuales figuran archivos de audio de llamadas interceptadas por las autoridades hondureñas. El documento establece que anteriormente el gobierno había elaborado en agosto de 2022 hojas de línea que reflejaban resúmenes de algunas de estas llamadas interceptadas que las autoridades hondureñas consideraron pertinentes y en mayo de 2023 archivos de audio de un subconjunto de llamadas de las escuchas telefónicas de Mendoza. El documento establece que anteriormente el gobierno había elaborado en agosto de 2022 hojas de líneas que reflejaban resúmenes de algunas de estas llamadas. Las autoridades hondureñas consideraron pertinentes y en mayo de 2023 fueron entregados archivos de audio de un subconjunto de llamadas provenientes de las escuchas telefónicas de Mendoza. Las escuchas en Mendoza incluyeron un importante número de llamadas, cuatro de las cuales el gobierno analiza ofrecer a juicio y que fueron resumidos en las hojas de línea producidas en agosto de 2022, revela el documento. Aunque la Fiscalía reconoce que no tiene conocimiento de llamadas interceptadas durante las escuchas telefónicas de Mendoza, en las que alguno de los imputados fuera partícipe. El documento, entre otras cosas, revela que una de las llamadas incluye una conversación entre dos miembros de la MS-13 que discuten, en suma y sustancia, el plan de Hernández para asesinar a un narcotraficante que trabaja con Tony Hernández y que se rumoreaba que estaba cerca de ser capturado por las autoridades estadounidenses debido al daño y que tal captura serviría para exponer a Hernández y su hermano. Las escuchas en Mendoza incluyeron un importante número de llamadas las cuales el gobierno analizó, ofreció para ser utilizadas en el juicio y que fueron resumidas en las hojas de líneas producidas en agosto de 2022. El porquiz, un peligroso asesino y narcotraficante hondureño considerado el principal cabecilla de la MS-13 en Honduras. Es responsable de dirigir las actividades delictivas de la pandilla que incluyen narcotráfico, lavado de dinero, homicidios, secuestros y otros delitos violentos. En 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de conspiración para violar las leyes contra el crimen organizado, conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos y posesión de una ametralladora en relación con un delito de narcotráfico. El porquiz es uno de los fugitivos más buscados por la justicia de los Estados Unidos. En 2020, se fugó de un tribunal del Progreso Lloro, asistido por 20 hombres con armas de grueso calibre. Cuatro policías fueron asesinados. Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información relevante del cabecilla. El abogado penalista Marlon Duarte explicó que las leyes de los Estados Unidos son distintas a las de Honduras. Es decir, los delitos que son penalizados en aquel país ni siquiera se consideran delitos en el territorio nacional. Yo nunca había visto eso de que el propio fiscal general de los Estados Unidos de Norteamérica en una conferencia de prensa determinara el grado de participación de actos delictivos del señor Juan Orlando Hernández y mucho menos el fiscal del Distrito Sur de Nueva York que se trasladó a las oficinas de Washington de la DEA inclusive la administradora general de la DEA ya usted se puede imaginar que es lo que le conlleva someterse a un juicio. Lógicamente los abogados tienen una expectativa pero no es que sea realista. Suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.